Imaginemos a David, una persona nacida en 1989. David tiene la misma edad que la World Wide Web, que es la red mundial creada por el inglés Tim Berners-Lee y que todos usamos para navegar por Internet. Desde que David nació, se han creado 1,940 millones de páginas web y con ellas, la revolución digital para la vida diaria. Es uno de los 3.8 mil millones de perfiles que usa las redes sociales para todo. Hasta para encontrar el amor de su vida. Hoy, una de cada cinco parejas se conoce en la web. A David le parece más cómodo quedarse en casa. Por eso, pasa en promedio 5 horas a la semana comprando en línea. ¿Sabías que el precio más caro por un dominio para un negocio en Internet fue de 90 millones de dólares? Y aunque seamos más de 4 mil millones de usuarios conectados, el 52% del tráfico digital mundial es realizado por robots.